La Guardia Civil ha desarticulado en Cox un laboratorio pionero a nivel nacional dedicado a la elaboración industrial y a gran escala de hachís. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer de entre 31 y 45 años en Cox, Alicante y Barcelona. El pasado mes de agosto los agentes sorprendieron infraganti a los presuntos autores durante un registro en el interior de la nave. Durante la actuación se intervinieron 108 sacas de obra de grandes dimensiones con 5.000 kilos de cogollos de marihuana ya secos y dispuestos a ser utilizados y un kilo y medio de polvo de hachís. También tenían tres máquinas de extracción de resina en frío, cuyo fin es extraer el polvo de hachís del cogollo de marihuana, varias amasadoras industriales de gran tamaño, dos arcones frigoríficos con restos de marihuana, un humificador, rollos de papel film y sistema de acometida eléctrica. Este laboratorio evitaba las complejas y costosas estructuras orgánicas que las bandas organizadas precisan para traer el hachís de África a España por mar y tierra, abaratando costes al ser fabricado en territorio nacional. El juzgado de instrucción número 1 de Orihuela ya ha dictado la entrada en prisión del cabecilla principal al que se le acusa de los presuntos delitos de elaboración, tráfico de drogas y organización criminal. Los demás han quedado en libertad con cargos.